Ya vine de donde andaba Se me concedió a donde A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mamita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me acecha tu esperanza Le pasó lo que a la mía Andar en la vacancia Perdi un amor que tenía Ya llegó por quien llorabas chiquitita Me enganche pata que la que Y que se oiga bonito mi verdiano rey Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me acecha tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por estar en la vacancia Perdi un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle respirada Ya llegó el que anda ausente Y ese no consiente nada Y ese no consiente nada Me reservas Gracias.